Gracias por la invitación a Alejandra y a Lapa. Para mí siempre es lindo poder intercambiar inquietudes con ustedes los pacientes o si hay familiares de pacientes, porque uno también como médico aprende el día a día de ustedes, uno puede leer muchos papers, muchos libros y tener una interrelación con ustedes que es dentro de un consultorio o un tiempo pero después el resto del día es algo de ustedes con la enfermedad y muchas veces, como yo les decía, nos enseñan más ustedes que lo que nosotros podemos ir aprendiendo. Bueno, el título es conocer un poquito la enfermedad y los posibles tratamientos porque no hay un solo tratamiento para esta enfermedad, esto es algo multidisciplinario y hay que tratar de asociar y dar a conocer la enfermedad a otros profesionales para que también nos ayuden a tratarla. Como ustedes saben, en la fisiopatología de esta enfermedad la enfermedad entra en juego esta enzima que es la alfa glucosidasa ácida que está dentro del lisosoma y lo que hace es tratar de romper el glucógeno y llevarlo a glucosa para que el músculo lo pueda utilizar como energía. En la enfermedad de Pompe hay un déficit de esta enzima de la alfa glucosidasa y hace que dentro del lisosoma el glucógeno se empiece a acumular, al no poder romperlo, empieza a acumularse y el lisosoma se rompe provocando el daño de la célula. Dentro del lisosoma hay enzimas, hay sustancias que son dañinas para las membranas, pueden degradar o romper la célula muscular. Este es un esquema donde uno puede ver que en amarillo ve cómo se va acumulando el glucógeno dentro de los lisosomas, cada vez se va acumulando más, se distienden, se rompen, llevan el daño muscular a la necrosis y posteriormente al reemplazo graso de esa célula muscular dañada. Lo que ustedes muchas veces han escuchado decir a sus médicos cuando le realizaban una resonancia magnética, vemos algún grado de reemplazo graso. Eso ya es cuando hay un daño un poquito más importante a nivel muscular. Como pueden saber, hay dos formas de enfermedad, una que es de inicio infantil y otra de inicio tardía. Lo que tiene de diferencia es la edad de aparición, es cuando se da en menos de un año o más de un año, ese es el punto de corte y la incidencia de todo el pompe tanto en niños como en adultos es de 1 en 40.000. Estas son en realidad estadísticas hechas en Holanda, en Países Bajos. Acá en la Argentina no tenemos la real epidemiología de esta enfermedad, no sabemos bien cuántos pacientes puede haber. La primera descripción es de 1932. Este patólogo pompe es el primero en describir la enfermedad, donde ve compromiso a nivel cardiológico en un chiquitito y también de los músculos, riñones e hígado. Posteriormente, Cori, en 1954, pasaron ya más de 30 años, la describe como una glucogenosis y describe el déficit de alfa glucosidasa. En 1963 se conoce que esta es una enfermedad lisosomal. Recién en 1970 empieza a haber ensayos clínicos de reemplazo enzimático. En 1979 se conoce la parte genética de la enfermedad. En 1990 se produce o empiezan a producir la primera enzima recombinante. Y recién en el 2000 la FDA aprueba la enzima, el myosine, el que ustedes conocen y que muchos de ustedes se aplican. Eso para mostrar que no es una enfermedad de reciente conocimiento, es algo que ya viene y los conocimientos de esta enfermedad en los últimos 20 años han sido bastante mayores a los de 100 años atrás. Se conocen más de 350 mutaciones. Esa es la más común y la que muchos de ustedes seguramente tienen. Y hay una baja correlación genotipo-fenotipo. Y eso se da por múltiples factores. ¿Qué quiere decir esa baja correlación? En que ustedes pueden charlar con un paciente a otra y decir o preguntarse ¿Vos tenés tal mutación? Sí, yo tengo la misma, pero yo tengo más compromiso, menos compromiso. Eso es muy variable. No dos pacientes por tener la misma mutación van a iniciar a la misma edad o van a tener el mismo compromiso muscular. Eso varía de paciente a paciente y varía según factores nutricionales, según el tipo de fibra muscular que tenga cada paciente, según la actividad física que haya hecho previamente, según la edad de inicio y algunos modificadores genéticos que se van evaluando que pueden ser factores ambientales. Como ustedes saben, es una enfermedad autosómica recesiva, donde la enfermedad como que está escondida tanto en el padre como en la madre, siendo ambas portadoras, y se puede heredar en un 25%, con una posibilidad de un 25% por cada hijo que uno tenga. Que también le da la posibilidad de que ustedes la transfieran a un progenitor es imposible. Como dijimos, hay dos formas clínicas. Una forma de inicio infantil, que son los chiquititos menores de un año, que es donde hay compromiso cardiológico, y que en qué varía una cosa a la otra es el nivel enzimático que uno tenga. Los chiquitos tienen nivel enzimático nulo, por eso el inicio en forma precoz, y un adulto que inicia después del primer año y arranca ya siendo más adulto, el nivel enzimático es algo mayor. El compromiso del chiquito es más bien cardiológico, y en el grande hay más compromiso muscular. Como decíamos, un año es el punto de corte. ¿Y por qué es importante diagnosticarlo y tenerlo en cuenta? Ya los neonatólogos lo tienen muy en cuenta. Todo paciente que está en una neo y le ven en una plaquita de toras una cardiomegalia, toman como un screening el pompe. Es que si uno no inicia tratamiento, dentro de los 8 o 9 meses pueden entrar a existencia mecánica respiratoria y fallecer. Así que son urgencias neurológicas. Antes uno inicia la terapia, más preserva el músculo y más posibilidades de sobrevida del chiquito. Esas son las dos formas que uno puede encontrar. Y los síntomas inician con promedio entre 1 a 1,5 meses. Por ahí lo que a ustedes más lo lleva, que es la forma del adulto, que muchas veces pasa solapada el diagnóstico y se confunden con otras miopatías, como lo puse ahí en la lista. Por eso es importante la sospecha, teniendo en cuenta que es una miopatía tratable. Entonces, uno como neurólogo no tiene que dejar pasar el posible diagnóstico de enfermedad de pompe si uno lo sospecha. Hay retrasos de diagnóstico en la literatura de hasta 30 años y uno con un buen interrogatorio, un buen examen físico lo puede sospechar y podríamos decir que hasta diagnosticarlo sin necesidad de tener la gota. Como yo les decía, la edad de inicio no siempre define el supo. Uno tiene que tener la presentación clínica para clasificar cada caso. Los chiquitos tienen dificultades para la succión y para tragar, pueden tener macroglosia, hepatomegalia y son chiquitos que por trastornos gastrointestinales no aumentan de peso. La cardiomegalia es importante, lleva a una insuficiencia cardíaca, a nivel respiratorio pueden tener infecciones reiteradas, pueden tener insuficiencia respiratoria y una muerte por fallo cardiorrespiratorio. Y la debilidad muscular es típica, es lo que hablamos de Baby Syndrome, es un chiquito que lo levantan de la camilla y queda como un flam. En el adulto el compromiso precoz y más marcado es de los músculos abdominales. Más del 90% de los pacientes tienen compromiso abdominal. Así que si alguna más joven hacía abdominales y no salían, ahí le pueden echar la causa. ¿Por qué? Los síntomas pasan inadvertido. Uno dice siempre, le echa la culpa a la falta de actividad física o siempre hay algún parámetro que uno quiera poner como excusa. Y la progresión de la debilidad va por los músculos, como yo le marco acá, abdominales, de cintura pelviana y para vertebrales principalmente. Hay una moderada actividad, afectación, perdón, de lo que es el deltoides y músculos posteriores de muslo. Posteriormente puede afectar el resto de la musculatura. Ahí tienen mejor discriminados. Hay síntomas que no están descriptos en todos los pacientes, pero que son muy típicos de la enfermedad. Y uno lo ve y no sabe si es por la fisiopatología misma o porque el músculo débil empieza a doler. Hay muchos pacientes que vienen con diagnóstico de fibromialgia y son pacientes que están solapados en su diagnóstico, dolor lumbar. Yo el último paciente que diagnostiqué venía para una segunda opinión de una cirugía de columna y uno al verlo entrar caminando ya la sospecha de miopatía estaba. Son pacientes que se fatigan fácil. Muchas veces uno lleva el interrogatorio a la adolescencia y son chicos que cuando iban a jugar al fútbol y con los amigos en vez de jugar delantero o de tres preferían atajar para no tener esa actividad física que sí tenía algún compañero o se excusaban de la gimnasia del colegio. Si uno interroga son síntomas que vienen muchos años atrás, no desde cuando empieza la debilidad. La debilidad de lengua es un síntoma clave y la disfagia es cuando ya hay un poquito más de compromiso de la enfermedad, pero es uno de los síntomas típicos del pompe y la descripción fue hecha por un médico argentino que es el doctor Dubrovsky y como así la tosis palpebral y la debilidad facial que no es tan frecuente, pero hubo un trabajo también en la Argentina hecho por el doctor Macías donde evaluaron pacientes con miastenia gravis que es una enfermedad autoinmune que provoca caída de párpado, tosis palpebral y no habían respondido a la terapia habitual para miastenia gravis y encontraron creo que uno o dos pacientes en un aporte de estudio. El compromiso diafragmático es clave y es precoz, es una de las miopatías que mayor compromiso diafragmático produce y esto es lo que marca también el pronóstico de ustedes en cuestiones de tratamiento. Lo que tiene de típico que es cuando uno hace un estudio espirométrico en forma sentada puede dar valor normal y cuando uno se acuesta al fallar esa compresión del diafragma dar mayor debilidad. El compromiso respiratorio apareció, no sé si ustedes están viendo una línea roja que no sé qué es. El compromiso respiratorio Perdón, sí Esteban, pensé que era parte de tu power, pero sí, yo también lo veo. No, no sé por qué apareció eso. Yo no. Pero, no, no interfiere en lo que estamos viendo. No, en absoluto. No, no. 30% es un síntoma inicial de la enfermedad y un 50% lo desarrolla en el transcurso de la enfermedad. Así que es parte importante en el interrogatorio y en conocer ese compromiso porque también marca pronóstico. Inspección de respiratoria. Esto muchas veces se da independiente del compromiso muscular. Requieren de este aparatito que es un BIPAP que es para ayudarlos a respirar. Y es uno como médico le pone mucho hincapié y trata de educar también al neumonólogo para que esté encima de ustedes para evitar cualquier tipo de complicación porque eso es lo que más puede complicarlos más que el compromiso muscular en sí. Las infecciones respiratorias son comunes puede dar tráqueo bronquitis neumonías a repetición Tos débil Tos débil exactamente Los pacientes pueden tener apnea obstructiva del sueño son pacientes que por ahí tienen una lengua como le decía débil y en el sueño se cae para atrás obstruye la vía aérea pueden tener compromiso a nivel diafragmático y eso dar apnea del sueño y puede haber hipoventilación sostenida y llevarlo a trastornos del sueño con somnolencia diurna cefaleas matutinas ronquidos frecuentes el paciente se siente muchas veces fatigado no solo por la enfermedad sino por el mal descanso nocturno Todos los años los pacientes con compromiso respiratorio con enfermedad de Pompe tienen que tener la evaluación respiratoria evaluar la función de la tos evaluar una espirometría evaluar la función diafragmática y eso es algo que todos ustedes como pacientes deben tener típicamente lo que les decía esa caída del 10% de la capacidad vital forzada del estar sentada al decúbito habla de un compromiso diafragmático a los chiquitos es importante evaluar cómo se alimentan muchas veces no se pueden alimentar porque se ahogan al tomar el biberón se puede hacer un flujo inspiratorio negativo para mejorar la fuerza respiratoria y siempre buscar atelectasias en los lóbulos inferiores debe sacarse oximetría tanto oxígeno como dióxido de carbono este aparatito que es la camnografía en Rosario y creo que en el país es difícil de realizar porque es un estudio un aparato muy caro y lo que se hace es función de gases a nivel arterial y eso se evalúa una radiografía de toras al diagnóstico y ante todos los años es importante también el poder tener todo paciente con enfermedad de pompe tiene que estar vacunado para neumococo y para influenza tiene que tener un buen manejo de secreciones y muchas veces uno peca y pelea con los infectólogos porque tiene que ser realizar un tratamiento antibiótico y agresivo ante las infecciones hay veces que uno va al clínico y dice no esperemos que sea viral pero muchas veces uno tiene que ser preventivo porque el mal manejo de secreciones y la tos inefectiva hacen a las infecciones métodos complementarios en el diagnóstico ¿cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad? la gota seca es el primer test diagnóstico donde uno evalúa el dosaje de alfa glucosidasa este es un test como ustedes saben que fue descrito por Chamol es un bioquímico argentino eso se puede confirmar el dosaje en linfocitos leucocitos o músculo ese resultado es diagnóstico de ahí uno pasa al estudio genético todo lo que es cultivo de fibroblastos y demás en un tiempo fue el gol estándar del diagnóstico pero ya con la posibilidad de realizar test genético de forma precoz ya eso quedó en la historia siempre importante estudiar los hermanos por más que se encuentren asintomáticos y las biopsias musculares pueden ser diagnóstica pero uno puede biopsiar un músculo sano y nunca encontrar la vacuola por eso el realizar el test del dosaje enzimático y el test genético es de extrema importancia como le decía una biopsia normal no descarta enfermedad de pompa el diagnóstico se hace por la evaluación de un cromosoma que es el cromosoma 17 hay muchas mutaciones algunas que son patógenas y otras que no son patógenas eso es importante diferenciarlo con la clínica del paciente y el dosaje enzimático hay pacientes que por screening neonatal han tenido el hallazgo de mutaciones no patógenas y han iniciado tratamiento pero en realidad uno ve en la evolución nunca tuvieron alteraciones del dosaje enzimático ni tuvieron clínica de la enfermedad hay algunos marcadores que están en investigación como es el X4 que pueden marcar respuesta al tratamiento y las enzimas musculares muchas veces sirven para evaluar si el paciente está en algún tipo de crisis o mayor afectación de la enfermedad el electromiógrafo no es raro que dé negativo porque como decíamos muchas veces el inicio de la enfermedad es por músculos paravertebrales y la enfermedad perdón en el protocolo de estudio de la enfermedad se evalúan más los miembros que los músculos paravertebrales y muchas veces puede pasar de largo pero si uno lo evalúa puede dar algunas características como son las descargas repetitivas de alta frecuencia y un patrón miopático y este es un estudio que está muy en boga que es la resonancia muscular hay patrones típicos de la enfermedad como es el compromiso a nivel de músculos paravertebrales de músculos abdominales compromiso a nivel de glúteo y músculos de territorio posterior del muslo hay un desarrollo de inteligencia artificial en la universidad de Newcastle donde le estamos enviando todas las resonancias magnéticas de pacientes con enfermedad de pompe como para tener un patrón estandarizado a nivel mundial de cómo puede ser el compromiso de la enfermedad y así poder hacer diagnósticos precoces muchas veces se hagan estudios por otra patología y el paciente sea sospechoso tratamiento como decíamos manejo de los síntomas y la terapia de reemplazo enzimático pero el tratamiento tiene que ser multidisciplinario es importante que en todo trastorno músculo esquelético lograr la máxima función motora posible poder posibilitar marchas y transferencias subir y bajar escaleras agacharse y levantarse conservar la función respiratoria mantener la independencia de las actividades de la vida diaria mejorar la calidad de vida de los pacientes eso es todo lo importante dentro de los ejercicios los ejercicios contra resistencia o que trabajen en anaerobiosis con requerimiento de oxígeno son contraindicados eso puede llevar a mayor deterioro muscular y los ejercicios aeróbicos son los que mejor pueden impactar sobre la fuerza muscular siempre antes de hacer cualquier rehabilitación tenemos que tener un examen cardiológico y neumonológico la densitometría ósea es un estudio muy importante en ustedes y uno tiene que evaluarlo porque cierta fisiopatología de la enfermedad habla de algún compromiso óseo la estadía en sedentarismo prolongado muchas veces puede llevar a la osteopenia y uno tiene que evaluar por el riesgo de caída y posibles fracturas evaluar si el paciente requiere algún tipo de asistencia ¿cuáles son las actividades que el paciente podría realizar? la caminata y cinta es una de las actividades el ciclismo ejercicio de pileta o nado son muy recomendados uno está evitando cualquier efecto de la gravedad sobre las articulaciones y los músculos entonces el paciente después de una caminata sobre el agua evita cualquier dolor muscular posterior y siempre volvemos a remarcar que el ejercicio sea aeróbico siempre empezar lentamente tres veces por semana tratando de llevarlo a una frecuencia de cinco días semanales monitorizando siempre lo que es la frecuencia cardíaca y respiratoria hay que evitar ejercicio intenso y llegar a la fatiga muscular eso lo va a marcar cada uno de ustedes como pacientes uno puede indicarle que haga media hora tres veces por semana y al inicio es mucho para ustedes y tienen que ser quince minutos pero esos quince minutos van a lograr que con el tiempo sea un poquito más es importante el conocer las adaptaciones del hogar que requieran cuando fue la reunión de Alapa en Rosario había una una fundación no recuerdo bien el nombre pero se encargaba de llevarle aire acondicionado a algún tipo de pacientes que eran electrodependientes o que requerían y uno muchas veces con esas mínimas cambios puede lograr mejoría en los pacientes ustedes imagínense me lo van a decir mejor de lo que yo le pueda brindar un calor en Tucumán de 40 grados para cualquier paciente con enfermedad muscular no es lo mejor hay que realizar elongaciones para evitar contracturas y deformidades férulas o valvas si es necesario y evaluar intervenciones quirúrgicas y neuroortopédicas hay que ser muy cuidadosos con algo que ahora vamos a ver que es la escoliosis muchas veces los pacientes pueden tener escoliosis muy marcada el tema es que el paciente se acostumbra a caminar con ese déficit y si uno le corrige esa escoliosis y trata de que sea la columna derechita el paciente deja de caminar entonces cualquier intervención sobre la columna hay que ser muy cuidadoso en los chiquitos hay que evaluar tienen dificultad de succión se alorrea macroglosia debilidad lingual hipotonía y todo eso puede llevar a un mal manejo nutricional siempre controlar posibles aspiraciones y el crecimiento del paciente hábitos alimentarios es una pregunta creo que de todos ustedes si pueden comer algo o no o que más pueden comer que le haga bien siempre evaluar que alimentos toleran y si tienen dificultades para la deglución este es un estudio que algunas veces solicitamos no siempre esto es un síndrome valicular y muchas veces predispone a las microaspiraciones y las infecciones acá se deposita el alimento y después se puede aspirar a la vía aérea evaluar como les decía la biodiglusión y siempre tener en cuenta que el tamaño de las porciones la frecuencia de las comidas disminuir los hidratos de carbono y aumentar las proteínas uno no debe mezclar consistencias de alimentos cuando está comiendo por ejemplo comer milanesa junto con el puré tratar de que comer comerlos separados tienen diferente consistencia uno tiene que masticar diferente cuando uno lo traga la sensibilidad de la deglución es diferente entonces es importante que sea de a uno el alimento que uno ingiera y evitar cualquier distractor televisión charla durante la comida como les decía el BIPAP es importante y son parte muchas veces del tratamiento del CIPAP o el BIPAP y uno tiene que evaluar cuáles son los criterios y si uno tiene una PSO2 mayor a 45 es un criterio de inicio si tiene una presión inspiratoria menor a 60 y cuando uno hace un estudio del sueño y satura menos de 88% ahí hay que colocarle oxígeno ¿cuándo hacer la terapia de reemplazo enzimático? en la forma infantil siempre vamos a ir a la forma del adulto perdón vamos a ir acá en la forma del adulto ustedes conocen toda esta esta ampollita que es el vial de de miocime es alfa glucosidasa esto se da a una dosis de 20 miligramos kilo cada dos semanas es la terapia de reemplazo de la enfermedad es discutido por qué cada dos semanas y por qué no todas las semanas eso es algo que se discute en todos los foros de la enfermedad porque uno en realidad todos los trials se hicieron con esa dosis cada dos semanas pero hay algo que se dice siempre a un diabético le falta insulina en el cuerpo y uno no le pone insulina cada dos semanas le pone insulina todos los días sin idea disculpa habilitar el micrófono ¿quién quiere preguntar Esteban que no veo Nidia ahí sí doctor le quería hacer una consulta a mi hijo le diagnosticaron Pompe pero me dijo el doctor que lo trata acá en Ramos Mejía el doctor Villas seguro que usted lo conoce que mientras que una parte de su organismo no se deteriore a él no le pueden poner encima por eso es importante la evaluación ¿a partir de qué se lo se lo diagnosticaron a partir cuál fue el síntoma del diagnóstico si fue a partir de un caso índice yo tengo un hermano fallecido de Pompe hace tres años que falleció de Pompe y nos hicimos todos los estudios y salí yo como la portadora y mi hijo salió con la enfermedad del Pompe pero tu hijo no tiene síntomas y ahora es como que está con el pulmón y le duele cuando hay que ver esta enfermedad como yo les decía es autosómica recesiva sí primero habría que ver el estudio genético si si su hijo tiene déficit enzimático y si tiene dos mutaciones para poder hacer el diagnóstico uno tiene que tener dos mutaciones si tiene una mutación única por su parte sí una aportación una aportación de la enfermedad y no tiene el diagnóstico de Pompe porque es recesiva sí en chamoles me dieron que es positivo el Pompe el diagnóstico puede haber pseudo deficiencia eso lo ideal sería evaluar el genético de su hijo sí evaluar el genético suyo y evaluar el genético de su esposo sí porque su esposo debería tener una mutación no sé si soy si si le explico la enfermedad no se hereda no es usted tiene enfermedades como la enfermedad de Fabry por ejemplo que es una enfermedad ligada al cromosoma X que quiere decir que viene por una rama familiar y entonces la madre puede pasarle la enfermedad al hijo o a la hija eso es enfermedades ligadas al cromosoma X o el padre solamente a la hija pero una rama diríamos el padre o la madre entiendo enfermedades autosómicas recesivas el gen tiene que venir del lado de la mamá y del lado del papá porque nosotros de la misma manera Lidia nosotros no sabíamos hecho todo como mi hermano le diagnosticaron primero mi Astenia Gravis después descartaron eso y fue Pompe entonces toda la familia nos hicimos la prueba y salió que yo soy portadora de Pompe y mi hijo es con la enfermedad del Pompe sería interesante ver el genético al genético ver el genético y el dosaje enzimático sería algo interesante poder tenerlo pero usted lo dice doctor él no se puede poner todavía las enzimas primero habría que ver bien el diagnóstico el diagnóstico sí primero ver el diagnóstico y ver la clínica si no tiene compromiso y que si no hay compromiso puede ser que sea una pseudo deficiencia ajá si no un paciente con Pompe algo uno le encuentra en algún estudio o en algo le encuentra ajá porque él no hace cuestión de un año le salió piedra en los riñones no tiene relación con eso no tiene relación ajá si quiere yo le dejo después mi mail y me envía a los estudios entonces tengo por favor doctor o si podemos ir hasta Rosario junto a usted para que lo vea cuando quiera no hay problema dale doctor me comunico después con usted al final de la charla les digo mi mail por cualquier consulta muchísimas gracias doctor muy amable este es el primer artículo que se publicó sobre la enfermedad sobre el reemplazo enzimático y llegó a la aprobación de la enzima ahora hay una noticia bastante esperanzadora para ustedes como paciente que es la aprobación de esta nueva terapia de reemplazo que es el Necbiaxime que es Abaglucosidasa es una enzima similar al Myosine pero modificada para que sea 200 veces más potente en realidad que ingrese mucha más enzima dentro de la célula muscular la dosis es la misma que el Myosine no van a tener que infundirse más más seguido ni nada por el estilo son 20 miligramos kilo cada dos semanas la única diferencia es que los viales del Myosine vienen de 50 miligramos y este viene de 100 miligramos va a ser más fácil para la enfermera poder diluirlo y colocarlos la mayoría de los pacientes va a haber un switch de una enzima para la otra en cuestión de costos los costos de la enzima son similares uno a otro así que no va a haber dificultades por parte de los financiadores que en el momento que estamos viviendo es una pata bastante importante esto evaluaron por qué el tratar de sacar una enzima mejorada porque en la enzima anterior yo no sé si hay acá escuchando algún paciente que lleve ya entre 5 o más años o más de 10 años de terapia uno ve que la efectividad no es la misma que al inicio entonces eso llevó a realizar una nueva terapia y en qué uno compararon esta con la anterior lo compararon en lo que es la movilidad mediante un test que es el test de los 6 minutos y mediante la espirometría y vieron que la caída tanto a nivel de la función respiratoria como de la movilidad fue mucho menor con esta enzima y estos son los gráficos donde ustedes pueden ver en azul los pacientes que hacían neviaxime y el test de los 6 minutos y en verde los pacientes que venían con la enzima myosan y la capacidad vital forzada uno y otro y pueden ver la diferencia bastante significativa entre uno y otro Esteban ¿y eso por qué? ¿porque la enzima hizo un acostumbramiento en el cuerpo? ¿por qué pasó? hay múltiples causas una es que ingresa muy poca al músculo hubo hasta hasta estudios donde trataron de decir bueno lo pongo al paciente en una en una bicicleta fija y trato de que haya circulación para el músculo y en ese tiempo lo infundo a ver si llega más encima porque la mayoría de la enzima queda en el hígado eso es uno de los puntos y lo otro de los puntos es que el cuerpo tomarlo como algo extraño muchas veces genera anticuerpos bloqueantes entonces con el tiempo deja de tener la misma efectividad por eso llevar a que lo pudieron ver buenísimo corregir la otra cuestión es hace muy poco también en una revista publicaron otra reemplazo enzimático que es la cipaglucosidasa que se da también en forma de infusión y ha sido aprobada y también con muy buenos resultados y eso da hay también chaperonas bioral en los pacientes con Fabri creo que también con Goyer pueden usar chaperonas y hay asociación entre chaperonas estudios y y encima donde la chaperona lograría que la enzima penetre en forma más potente a nivel del disosoma hay muchos trials en investigación y con muy buenos resultados lo que abre una portita bastante grande de esperanza en la enfermedad siempre hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad rara muchas veces que los médicos no la reconocen el diagnóstico precoz es importantísimo hay dicho que el tiempo es músculo y eso es es bastante importante y yo le voy a presentar acá a un paciente que que es diagnosticado por pompe por mí y consulta por una debilidad axial con una marcha basculante la marcha que ustedes saben de que por ahí se van bolean para un lado y para el otro mientras caminan típico de la enfermedad de pompe y yo en la resonancia magnética veo estos músculos que son los paravertebrales blancos quiere decir que están reemplazados por grasa y muy comprometido algo típico como les decía de la enfermedad y cuando entré a la base de imágenes del hospital donde trabajo encontré una resonancia de él del 2014 estamos hablando ocho años antes del diagnóstico y no con la misma calidad pero hay otro equipo pero ustedes pueden ver que este músculo también tiene reemplazo graso quiere decir que la enfermedad de él llevaba muchos años y podríamos haber hecho un diagnóstico precoz y evitar un retroceso muscular que lo que uno retrocede lamentablemente la enzima no es que lo mejora sino que estamos tratando de evitar que haya mayor compromiso muscular y el diagnóstico es simple así que es importante el seguimiento y tratar de hacer un buen seguimiento respiratorio la cuestión de la rehabilitación el manejo nutricional la independencia y la calidad de vida de los pacientes es muy importante que sea de la lo que sea de la la agua se no se da